Chutetelco Una tierra milenaria Lleno de fe Y cultura Bendecida con un legado prehispánico Una tierra de hermosos paisajes Lugar de cultura lleno de magia De identidad De tradiciones que prevalecen Este es Chutetelco Que con amor le danzan al sol Le danzan a la tierra Es una ofrenda del corazón Enfocando la energía del cosmos Danzamos con alegría Danzamos con respeto Esto es lo que somos Esto es nuestro legado Nuestro presente Nuestra historia viva Nuestra historia viva Danza Tradición que prevalece Que con fe y devoción Ofrendamos a Dios Orgullo heredado Cultura de nuestro pueblo Nuestra historia viva Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!